Bienvenidos. Gracias, Gerd. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, la parte dos es la segunda, la parte interesante. Vamos a las diapositivas. La pregunta fundamental aquí, y yo fui músico durante 15 años, hice 20 canciones como músico, escribí cuatro blogs, y esta pregunta es muy importante. Si esto está sucediendo en Internet, en una sociedad digital hoy en día, ¿cómo vamos a ganar dinero con esto? ¿Y cuál es el proceso de la creación y que se le pague por creación? Porque este es un problema simple. Porque en el pasado nos pagaban por la distribución. Hacíamos discos, libros, DVDs, televisión por cable, etc. Pero no podíamos utilizar nuestro material sin distribución. Porque si no, si ustedes no podían comprar mi CD o mis descargas o lo que fuera, no podían conseguirlo o tenerlo. Hoy la situación es diferente. La distribución está en todo lado. Entonces, no nos van a pagar por la distribución. Y quiero darles una advertencia. Yo no voy a ser el que resuelva su problema de cómo ganar dinero hoy. No hay tal cosa. Si yo les doy una receta para ganar dinero, ustedes pueden tener la certeza que no va a ser la correcta para ustedes. No existe tal receta. Uno de mis hobbies favoritos es la cocina. Cada vez que yo trato de cocinar con una receta, fracaso. Cada vez que leo la receta, miro el video, y como la comida y trato de cocinar después, tengo éxito. No siempre se puede utilizar una receta. Entonces, no tomen esto, como dice Voltaire. Yo, la incertidumbre es incómoda, pero la incertidumbre es absurda. Entonces, lo que les digo no puede ser una certeza. La parte, la recomendación número uno para ganar dinero, el punto número uno es este. No es el punto de Apple, sino el de la marca. Si ustedes son una marca que la gente le gusta, o que le gusta a la gente, perdón, ni que la gente necesita, a la que están adictos como una droga, la gente está adicta a Apple como una droga, y puedo dar testimonio de que eso es cierto. Los buenos productos que a la gente, le encantan a la gente, no porque sean buenos productos, siempre son buenos productos. Apple hace muchos errores, comete muchos errores serios en sus productos, cosas que no funcionan, son costosos. Es decir, pero la marca, si usted quiere recibir dinero, tiene que tener una marca. Si usted es un músico, tiene que tener seguidores, fans. Si está lanzando un nuevo producto, si está escribiendo en una aplicación móvil, si no tiene seguidores y fans y un público, no tiene nada. El paso número uno para recibir, para que le paguen, es ser una marca y tener seguidores de su marca. Es decir, es obvio, mirando las grandes marcas, Harley Davidson, Apple, las marcas de consumo, ellos tienen seguidores, tienen personas que creen en ellos. Entonces, ese es el primer paso para recibir dinero. Sin eso no se tiene nada. El segundo paso es que es necesario contar una buena historia. Esta es una parte clave. ¿Y cómo se cuenta una historia? El contar la historia es más importante que nunca. Si quieren que les paguen, tienen que tener una razón para pagarles. La historia no puede ser, ay, usted tiene que pagarme ya o debería estarme pagando. No. Ese es un deseo. Robbie Williams, un artista bastante conocido, hizo trabajo con su empresa, con su manager, él solamente gana menos de 10% de su dinero de la venta de discos. El resto son las historias que está contando. Los conciertos, los live webcasts, los patrocinios, la publicidad. Es la historia. Si alguien va a pagarles, siempre va a tener que ver con la historia que ustedes cuentan, ya sea una marca, músico o quien sea. Lo siguiente es la cabina del peaje, como le decimos. No hay vida sin una cabina de peaje. Hay cerveza gratuita, pero no hay almuerzos gratuitos. Usted puede utilizar un almuerzo gratuito para que le paguen después del almuerzo. Pero no tiene sentido hacer todo gratuito y nunca encontrar una manera de montar la cabina de peaje. Tiene sentido para otros motivos, pero no para los monetarios. Ahora, los Grateful Dead, una banda muy exitosa en los Estados Unidos, ellos motivaron a las personas o motivaron a las personas que vinieron al concierto a grabar el concierto y generaron un espacio al frente para grabar la música y compartirlo con los otros fans gratuitamente. El resultado fue que The Grateful Dead fue la banda mejor pagada en tours durante 17 años seguidos consecutivos en Estados Unidos. Y dijeron, la gente no compra los discos porque tienen grabaciones de los conciertos gratuitamente. Aún así vendían los discos, pero el dinero estaba en la marca de Grateful Dead. Eso no es una receta que les sirva a todos. Pero cuando ustedes piensan en lo que pueden hacer, ustedes tienen que decidir dónde ponen la cabina de peaje. Y no hay receta para esto. Google, por ejemplo, ¿tiene una cabina de peaje? Piensen en esto por un segundo. ¿Cuál es la cabina de peaje de Google? Cuando ustedes utilizan Gmail, todos ustedes están utilizando Gmail, es muy popular aquí. Cuando ustedes utilizan Gmail, este es el trato. Google lee sus correos. Ellos leen sus correos. Con personas también. Pero principalmente usando máquinas. Creo que es demasiado grande para no usar máquinas. Pero el tema es muy fácil. Cuando voy a Colombia, Google dice, ok, palabras claves. Dicen, estoy quedando en el Sofitel y me presentan un restaurante justo al lado del Sofitel en la publicidad de mi Gmail. Y cuando hago clic ahí, para ir allá, Google recibe 5 dólares de sus publicistas, de sus anunciantes. Entonces, los datos son el nuevo petróleo. De ahí viene el dinero. Así es como Google gana su dinero. La cabina de peaje de Google debe decir, bueno, si usted quiere utilizar Gmail, nosotros ganamos tanto dinero poniendo publicidad dirigida que usted no paga por eso. pero si usted quiere tener 100 gigabytes de almacenamiento que yo tengo, por cierto, cuesta 50 dólares. Y yo con mucho gusto le pago a Google por este almacenamiento. Es un modelo que dice básicamente dónde pongo la cabina de peaje. Este es un punto muy importante. NBC, uno de los proveedores de televisión no grandes de los Estados Unidos, demandó a YouTube por tener piezas de las noticias y de las películas en Internet, en YouTube, durante años. NBC, hace cuatro semanas, lanzó una aplicación de iPad donde usted puede ver todos los shows, todos los shows gratuitamente en sus iPads. ¿Por qué lo hacen? Porque están diciendo que si estas personas se quedan, si se mantienen leales, fieles a lo que tenemos, ganamos más dinero por tener una cabina más adelante, una cabina de peaje más adelante. Entonces lo que están diciendo es que si usted quiere ver el show de la semana pasada, es gratis, pero si quiere entrar al archivo y mirar algo de hace 20 años, no va a ser gratis. Entonces la cabina de peaje es justamente, es la pregunta esencial. ¿Dónde está la cabina de ustedes? Nuevamente, si yo tuviera 100 pesos por cada vez que alguien me dice esto, que el contenido es el rey, yo debería saber. Yo hago música, yo escribo libros y desde luego digo que el contenido es el rey. Pero esta pregunta es completamente académica. Porque nosotros no vivimos en un mundo blanco y negro ya. Para argumentar que el contenido es el rey y que por eso debería pagarme, es una afirmación inútil. Porque ahora tenemos a la familia real, tenemos al rey, a la reina, al príncipe, a la princesa. es una familia real. Todo esto es importante para el futuro del comercio. El contexto, la curación, encontrar lo correcto, la comunidad, las razones por las que la gente paga, hay muchas, son docenas y depende de la gente. Mi principal razón por la que soy suscriptor fiel de Spotify, que es un servicio de música en internet y es bastante conocido y popular en este momento, no es por la música gratis. La música gratis no es un factor fundamental para mí. Yo puedo pagar 10 euros. Pero, debido a que veo a todos mis amigos de Facebook y veo sus listas de reproducción en Spotify, si yo estoy buscando nueva música, puedo encontrarla como así, muy fácilmente. Tengo que buscar nueva música, entonces, mi razón de pagar Spotify es el contexto y la curación, el filtro. Entonces, el modelo de negocio tiene que ser, ustedes tienen que decidir si ustedes los usuarios están interesados en el rey o en la reina o en el príncipe o cualquiera de los otros. Tienen que decidir qué es lo más importante para ellos. Entonces, lo que Kevin Kelly llama como los nuevos generativos, el nuevo contenido tiene que ver con presentar el contenido en paquete, el contenido en paquete porque a la gente, el usuario promedio de iPhone en países orientales, occidentales gasta 4 dólares y 90 centavos al mes comprando aplicaciones. La mayoría de esos se olvidan después. ¿Por qué se gastan dinero en aplicaciones del iPhone? Porque es cool, es un paquete, es como un CD. Es algo tan tonto, es un dólar. Mi nuevo libro Kindle sale la semana entrante como un single en Kindle, sale por 3 dólares, que es el precio más bajo que se puede cobrar en Kindle. Y la gente compra este libro y nunca lo van a leer, 90% de las personas nunca lo van a leer porque ven que no es una pérdida, son 2, 3 dólares. Esta es la mecánica de la familia real. Si yo lanzara este libro y dijera que para poder leer mi libro tienen que ir a la tienda, a la librería y comprar en Amazon por 28 dólares, ¿cuántos libros estaría vendiendo? Es decir, quizás unos cuantos, pero bueno, entonces aquí hay un tema fundamental. Adivinen contra qué es con lo que no competimos gratuito. Lo gratuito es aburrido, porque después de un tiempo lo gratuito es simplemente gratuito, no es suficiente. La gente quiere más que lo gratuito. Lo gratuito es un buen argumento para algunas personas, pero no a largo plazo. No tiene que ver con lo gratuito, sino con el valor. Entonces yo pago, por ejemplo, en los Estados Unidos por Netflix. Ustedes pueden conseguir películas gratis en internet, bajar todas las que quieran. Probablemente los cojan, pero no, tal vez no, muy probablemente no. Yo tengo Netflix por 10 dólares al mes, porque es más limpio, es más seguro, es más fácil y es justo. Es una discusión, es un buen punto. Entonces yo soy usuario de Flickr, yo seguramente muchos de ustedes están en Flickr, ¿por qué compro un Flickr Pro? Tengo más almacenamiento para mis fotos y tengo una badge por 30 dólares. Entonces, por 30 dólares, sí, le doy el tema a Flickr. Dropbox, ustedes utilizan Dropbox, excelente aplicación para el iPhone. ¿Por qué utilizo Dropbox? Porque hace que mi vida sea más fácil. No porque estén diciendo que debemos, no digo que debemos pagar por Dropbox porque somos buenos, no. precios justos y atractivos. Ahora, les hago una simple pregunta. Si una canción, una pieza de música para ser descargada en internet costara 100 pesos, ¿ustedes conocerían a alguna persona que no se gaste 100 pesos por una canción? La respuesta es ¿a quién le importa? Porque no es dinero real, no es gratis. Eso resolvería de una vez el problema. Pero desde luego, para muchas de las disqueras que no son los artistas, eso no se ve como un buen negocio para ellos porque las cifras no se cumplen. Entonces, la pregunta es ¿cuál es el precio objetivo? ¿Cuál es la interfaz? ¿Cuál es la interconectividad? ¿Cuál es la mejor herramienta? Todas estas son razones para comprar. Ahora, no miren en la dirección equivocada para decir mire, lo único que quiero de ustedes es un pago. Deberíamos estar mirando en la dirección de decir, bueno, puedo hacer que sea justo, sociable, conectado, puedo hacer un buen producto con esto, puedo hacer todas esas cosas y ahí sí me pagan. Es decir, esa es una parte clave para el futuro de la creación. Nosotros tenemos que tener lo que se llama una razón para comprar. ¿Y cuál es la razón para comprar? Tenemos una razón para comprar carteras Prada y Gucci. Hay una razón, no es porque sea una buena cartera o no, hay otras razones. ¿Ustedes sabían que cuando la gente compra carros de lujo BMW, Audi y Mercedes, la principal razón por la que compran uno por encima del otro no es porque hayan visto la ficha técnica de los carros. Todos son carros que van rápido, gastan más o menos la misma gastolina, entonces es lo mismo. La razón es porque ellos creen que esta marca es para ellos y es percepción. Están comprando algo porque es para ellos. Así que tenemos que crear esa razón. La forma como logramos que la gente compre música o películas en Internet es ponerlo en un paquete que sea tan irresistible que la gente diga, claro, que voy a hacer esto. Les voy a dar un ejemplo. Estoy trabajando en un proyecto con la principal empresa de telecomunicaciones donde vamos a hacer que la música esté disponible gratuitamente a cada suscriptor a 150 millones de personas que se suscriben al servicio de telefonía móvil. básicamente cuando usted es un suscriptor la música va a ser gratis y no hay ningún tipo de trampa ilimitada descarga en streaming música gratis. Pero ¿qué pasa? Cuando este valor es dado al usuario el usuario se siente que ha recibido un regalo y el usuario dice yo no voy a cambiarme a otro proveedor de otro operador me voy a quedar porque me gustan estas personas me caen bien y este efecto va a generar cientos de millones de dólares en dinero para ellos el efecto de red así es como ello le pagan los artistas obviamente del efecto de la red entonces básicamente como Kevin Kelly dijo esta es una realidad que tenemos que enfrentar cuando las copias son gratuitas uno tiene que vender cosas que no puedan ser copiadas y ustedes pueden argumentar hasta que se acabe el fin de los días que las copias deben ser gratuitas y quizás podría llegar a estar de acuerdo con ustedes pero no tiene sentido las copias son gratuitas no son legales pero son gratuitas traten de hacerlas no gratuitas otra vez y pienso que podemos nuevamente irnos a China entonces ¿cómo vendemos cosas que no pueden ser copiadas? ¿y qué no puede ser copiada? bueno aquí hay un ejemplo simple la razón por la que la gente va a conciertos eventos en vivo conferencias hay una razón particular y es que es una experiencia ustedes no pueden copiar una experiencia ustedes no pueden venir acá y tomar una serie de fotos y decir estuve ahí eso no es lo mismo ustedes van a algún lado tienen una experiencia eso no puede ser copiado y ustedes pagan por esa experiencia ustedes son parte de algo más grande eso es muy importante Kevin Kelly lo llama los nuevos generativos les voy a dar un par de ejemplos inmediatez esto significa ser inmediato en Estados Unidos hay hay un negocio de 750 millones de dólares en la venta de conciertos en vivo a los que ustedes han ido entonces usted va a un concierto en vivo y usted puede haber descargado la música gratuitamente antes llega al show y después del show usted puede llevarse una USB o una tarjeta móvil y puede descargar el show por un dólar dos dólares o tres dependiendo de cuál es el negocio pero ustedes estuvieron ahí y la razón por la que están comprando esto es porque ustedes estuvieron ahí quizás incluso los pueden escuchar gritando en el fondo no sé este efecto ha resultado en 350 millones de dólares de nuevo dinero la personalización muchas bandas escritores cineastas han empezado hace poco ustedes saben que Great Kurzweil es un es un tipo de singularidad nuevo y tiene una película que se llama Transient Man Transcended Man bueno en fin esa es la película y su película es distribuida a través de una aplicación en el iPad entonces porque bueno yo lo pude descargar de Limeware o BitTorrent pero en el app él me dio 50 clips que no están disponibles en ningún otro lado y la aplicación vale 10 dólares yo dije ok ese es el valor para mí tengo toda la información adicional y esta es la personalización es auténtico porque sé que viene de él es asequible es por eso es que pago entonces aquí hay otro ejemplo vamos a ver cineastas de todo el mundo recurriendo a cosas como aplicaciones aplicaciones móviles para darnos cosas gratuitas y luego permitirnos comprar negocios o oportunidades premium encima de ella entonces aquí hay un par de ejemplos el futuro del contenido no tiene que ver con la venta de copias tiene que ver con la venta de las nuevas cosas aquí algunos ejemplos la Metropolitan Opera en alta definición si quieren ir a la ópera pueden ir a Nueva York y verla les cuesta 2000 dólares también pueden ir al sur de Dakota a un cine pueden sentarse en la ópera por 10 dólares a través de un webcast remoto en vivo con sonido en 3D 4 pantallas por 10 dólares pueden estar en la ópera eso es lo que ofrece MedLife en HD y esto está despegando como loco es una forma virtual de ser parte de ello Algecid ofrece una manera de conectar lo que yo veo con medios sociales para que yo pueda conectarme con personas que están dando tutoriales sobre las últimas cosas y puedo hacerlo de una manera mucho mejor Amazon me permite conectarme con Facebook para ver qué libros están leyendo mis amigos y eso para mí es el valor de Amazon puedo descargar el libro gratuitamente si puedo y muy pronto todos nosotros vamos a saber cómo hacerlo pero yo lo estoy haciendo desde Amazon porque el valor del contexto de los amigos es diferente The Matrix El tema de The Matrix no fue solo por la película sino porque hubo una cantidad de productos de remezcla de Animatrix que la gente construyó en torno al producto empaquetado de The Matrix por eso a la gente le encantó Metallica por ejemplo tiene un canal conocen la banda Metallica es bastante popular acá también tienen un canal donde uno puede descargar sus conciertos en vivo entonces a quién le importa si yo veo Metallica gratuito en YouTube igual voy a comprar el concierto en vivo todo eso es dinero nuevo el béisbol de las grandes ligas una aplicación móvil donde puedo ver las últimas noticias y puedo comprarla entonces aquí hay una cantidad de palabras sobre los próximos generativos ustedes van a poder descargar mis PDF por cierto del sitio del evento pero también a través de Twitter si me siguen G. Leonard pueden descargarlo en algún momento hoy pero posiblemente también en mi sitio web Futures.com también lo van a poder ver entonces lo que tenemos que aprender es que Internet ha traído este poder gigantesco a nosotros como consumidores y como consumidores vamos a ser extremadamente inescrupulosos por así decirlo esto es lo que llamo la supervivencia del mejor lo que sucede en la web es porque como consumidores nosotros estamos encontrando si nosotros encontramos que no es 100% que hay una mentira hacemos un clic y hundimos el barco TripAdvisor ¿ustedes conocen TripAdvisor? sitio web para calificar hoteles si su hotel aparece listado malo en TripAdvisor usted tiene problemas porque yo no voy nadie va entonces hacerlo gratuito resulta en interacción en una atracción perdón y una atracción que luego pueden tratar de venderle al siguiente nivel ese es el CEO de Evernote Evernote ustedes han usado es un excelente servicio y él dijo algo muy importante la manera más fácil de lograr que un millón de personas paguen es lograr que mil millones de personas lo utilicen esto es una buena mecánica es uno a mil ¿de acuerdo? y no es una misión fácil yo llamo esto darwinismo digital porque si ustedes tienen 100 fans van a vender 0.1 tengan eso en cuenta tienen que tener grandes comunidades y vuelve a lo que decía sobre la banda si quieren ganar dinero su primera consideración debería ser construir una banda muy poderosa porque nada pasa sin esa perdón la marca nada sucede sin esa marca poderosa LinkedIn por ejemplo 75% de las personas lo utiliza gratuitamente pienso que es mucho más que eso y todavía gana mucho dinero y aquí hay un par de viñetas sencillas den acceso gratuito y simple al contenido subsidie el acceso gratuito con publicidad y con otras cosas y luego vuelva a los usuarios adictos este es el modelo YouTube es decir usted vuelve a los usuarios adictos y luego ofrece unas otras maneras de obtener el servicio premium ¿sabe qué es lo que sigue para YouTube? YouTube TV a donde podemos pagar la YouTube para que sea el próximo HBO en donde YouTube va a poner 100 millones de dólares para crear shows de televisión esto fue lo anunciado hace un par de meses porque YouTube tiene nuestra atención ha captado nuestra atención y esto entonces ya no es nuevo pero en Internet esto fue un paso drástico usted empaqueta y vende más o vende hacia arriba ¿cuál es el negocio más exitoso en Internet? aparte de la pornografía ¿cuál es el negocio más exitoso? los juegos si podemos hacer lo que los tipos de los juegos están haciendo esa es la clave del futuro ¿y cómo lo hacen? lanzan un juego que podemos descargar podemos participar gratuitamente en él gastamos 50 horas haciendo esto y luego dicen ¿sabe qué? si nos da 10 libras 10 euros nosotros vamos a desbloquearle esto van a tener más armas o más tomates o qué sé yo y luego dicen bueno si puedo tener más armas de una entonces 50-80% de estas personas en las compañías de juegos están desbloqueando por 10 libras eso se llama adicción entonces esta es la fuente mágica de lo premium les voy a dar un consejo sobre lo premium no deberían hacer que las cosas sean gratis si no tienen una venta hacia arriba es decir si ustedes son una banda y están dando toda su música gratuitamente pero no hay manera de darle dinero después ¿cuál es el punto? si usted regala su música usted regala su música porque está buscando a alguien que utilice su música de pronto en una película de pronto están buscando toques o otras cosas patrocinadores tienen que tener una razón algo tiene que venir después de lo gratis gratis en sí no es un negocio obviamente es gratis y eso también hay una razón para ello pero eso es diferente entonces cuando ustedes miran lo que está pasando en internet hoy en día hay muchas peleas sobre piratería descargas gratuitas y demás pero las peleas no deberían ser sobre la distribución la pelea es sobre la atención quien tiene la marca quien tiene la atención y el que lo tenga gana el dinero como convertimos esto va a haber docenas de hacerlo docenas de maneras de hacerlo y esta es una de ellas la gente tiene que quererlos para pagarle su dinero por eso es que muchos compañeros no pueden competir por eso es que los principales disqueras no están compitiendo a nadie le gusta a nadie le cae bien estas personas de pronto pueden cambiar en eso están trabajando fuertemente en esto pero lo primero es que sus usuarios lo quieran que a usted le guste a sus usuarios hay algunos ejemplos de eso aquí de cómo funciona esto con el empaquetamiento T-Mobile por ejemplo en Europa tuvo una queja hace un par de años y la perdón una campaña y se llama Lives for Sharing toda la campaña se basa en el compartir cosas de contenido toda la campaña se basa en esto Audi y Volkswagen tienen campañas donde no tienen publicidad sino que le dan juegos para jugar en el carro y usted juega un juego y el juego lo trae usted termina comprando el carro entonces Crop King por ejemplo Navajo Hotel Puzzle Pirates Run Escape todos esos son modelos de negocios y una conversión muy poderosa hemos hablado de eso ya también antes y desde luego la televisión por cable y la televisión satelital si usted tiene televisión por cable usted entiende el poder de lo premium porque la televisión por cable no se recibe gratuitamente pero usted no está pagando el precio real de lo que cuesta la televisión satelital y el cable son muy muy costosos así que si ustedes están pagando en Estados Unidos por ejemplo en promedio 10 dólares 12 dólares para estar conectado es una pérdida para la compañía de cable la compañía de cable está pagando para que yo reciba mi cable pero ellos saben que cuando yo tengo mi cable yo voy a un día decir quisiera ver esta carrera o esta pelea de boxeo o HBO y luego voy a comprar el siguiente nivel si saben cuánto paga la persona promedio en Estados Unidos por cable 85 dólares ese es el modelo del freemium el primer paso es muy indoloro y de ahí se vende se sube la venta eso funciona muy bien para aplicaciones para servicios web para juegos y ya hemos hablado de esto antes el precio de un Kindle según ellos de Silicon Alley ellos dicen que el Kindle va a ser gratuito el año entrante y cómo puede una compañía hacer un dispositivo de manera gratuita bueno si todos estamos comprando cosas a través de ese dispositivo ellos pueden subsidiarlo pueden hacerlo gratuito pero tienen que tener una razón para hacerlo gratuito como un lubricante como una manera de lograr que el usuario lo utilice bueno vamos a tener nuestra discusión del panel muy pronto así que nuevamente tengo que mostrar esto vamos a mirar un par de cosas esta es la edición más reciente del Kindle de Amazon es una tableta y el Kindle ha sido sorprendente porque ahora la gente está empezando a publicar cosas que no eran posibles antes por ejemplo la gente está escribiendo libros entre 30 a 40 páginas esto no sucedería no habría sido posible porque quien va a comprar un libro en la tienda en la librería un libro de 40 páginas no valdría la pena pero en el Kindle hay toda una nueva economía de autores que están escribiendo libros cortos y expertos por un dólar o dos toda una nueva economía entonces si ustedes están en el comercio digital tomen el consejo de Amazon ustedes tienen que ser el mercado producto digitalmente nativo algo que solamente funciona debido a la tecnología digital solamente funciona así nuevas formas de contenido los usuarios pagan por la experiencia no pagan por las palabras háganlo fluido háganlo móvil háganlo social pónganlo en la nube pueden ir directo todas las demás cosas de aquí voy a saltarme esto y voy a tomar las preguntas en breve fui optimista en cuanto al tiempo primer principio en los medios es que 71% de todas las personas han consumido contenido televisión radio música y ellos no se pagaban por sí solos uno pagaba cuando tenía televisión por cable hasta cierto punto pagaba cuando se compraba un libro pero la mayor parte de los medios ha sido 71% pagado por un tercero que se llama publicidad los diarios tenían éxito no porque eran muy buenas las palabras lo eran pero sino más bien eran una plataforma para la publicidad esto no cambiará en el futuro esto se llama pagar con atención y mi mejor ejemplo es Gmail ahí está la publicidad y este es Gmail y esta es la razón la siguiente diapositiva el valor de mercado de Google es 10 veces más que la mayor parte de las compañías en negocio de los contenidos porque esto es lo que hace Google Google me permite a mí pagar con atención ese es el mecanismo de obtener dinero creo que es un muy importante punto que considerar pagar con atención y lo que va a pagar el tercero va a seguir siendo el modelo principal he mencionado antes hasta el momento se pueden tener 100 millones de hits en YouTube y no tener más de 50 dólares como banda como cineasta pero esto va a cambiar en el futuro este mecanismo va a establecer que un tercio de todos de la publicidad va a ir a esta dirección de pagar con atención si tienen preguntas pueden comenzar ya porque voy a pasar a el cierre The Guardian uno de mis diarios preferidos una de las mejores compañías de medios en el mundo tiene un punto muy importante que considerar para nosotros el modelo de negocios de futuro no se trata de control sino del dinero sino de la mutualidad esto quiere decir que el obtener dinero juntos les puedo garantizar hoy que si tratan de hacer lo que ha hecho Universal o Disney Pictures no va a funcionar porque no vivimos en un mundo en donde se puede controlar cada pieza de la cadena pero distribución promoción mercadeo ventas eso ya no es un circuito cerrado ahora se trata de lo que yo llamo un ecosistema es un ecosistema de un ecosistema se puede tener un ecosistema como Apple ellos son un ecosistema y han tenido un gran éxito pero como productores de contenido hoy dependemos de las operadoras de telecomunicaciones en publicidad los que fabrican dispositivos las políticas públicas dependemos de muchas cosas entonces es un tema de un ecosistema y una hipercolaboración acá hay un buen ejemplo de la hipercolaboración esto es una compañía de automóviles Seat hay algo de sonido acá ellos han integrado Spotify del auto menos más bajo el volumen por favor solo muy bajito por favor se activiza Spotify con un Samsung Galaxy Mini y más de 10 millones de canciones nuevo Seat activiza Spotify por 11.600 euros sube Seat ellos dicen pueden comprar un Seat porque ya tiene la música en el auto eso es una razón por la cual compraría un auto sí muchos sí porque creen que es una idea muy chévere y eso es un valor agregado esto es algo que vamos a ver en el futuro por mil puedo comprar un celular y me van a dar películas gratis un acceso de internet nos van a dar películas gratis y todo esto lo vamos a ver en el futuro creo que debemos pasar al panel unos minutos disculpen acá tantas palabras bien entonces si estamos en el negocio de contenidos que es de una película nueva que se llama Connected Tiffany Schlain es una excelente película ahora tiene que ver si pueden ella habla del futuro de lo que hacemos y cómo está conectado como estos árboles ya no somos hilos de lo que hacemos en nuestros negocios estamos completamente interconectados y esto lo hace más difícil no va a haber futuro para los creadores de contenidos sin los operadores de telecomunicaciones y los ISPs no va a haber futuro sin los las agencias de publicidad sin que se haga publicidad tenemos que aceptar esta interdependencia solía ser que hace 20 años decíamos es muy importante ser independientes ser autosuficientes pero eso ya no es posible somos interdependientes en otras partes en otras tajadas de la torta por eso no podemos tener una legislación que actúe como independientes y que alguien más pague por todo eso no es la realidad en la que vamos a vivir esta es la realidad y les puedo decir en este momento que las compañías si no se está en una solución gana-gana van a estar en una solución de muerte porque es gana-gana o se muere ese es el futuro no solamente aquí si pensamos en problemas ambientales nosotros nuestros modelos de negocios van a explotar esto aplica para muchas cosas no solamente música un punto final es que hay que evitar esto no solamente estamos en una burbuja con nuestras redes sociales y nuestros amigos a veces hay que salirse de esto y ver qué está pasando por fuera de la burbuja eso quiere decir que a veces hay que desconectarse entonces muchas gracias por su tiempo o